Extra Urgente El patriota se declara inocente y renuncia a la lectura de cargos en el caso electoral de Georgia El patriota expresa apoyo a las víctimas de la tormenta Hidalia El patriota insta a DeSantis por un aumento del 20% en la tarifa eléctrica de Florida Juez de Georgia permite la transmisión en vivo de las audiencias y el juicio del patriota Extra está sucediendo ahora El presidente patriota se declaró inocente y buscó separar su caso de otros acusados Junto con él de intentar anular los comicios en 2020 en Georgia El juez del Tribunal Superior del Condado de Fulton, Scudman Cave Había fijado audiencias de lectura de cargos para el patriota y los otros 18 acusados En el caso para el 6 de septiembre Una presentación judicial que renuncia a la lectura de cargos Significa que el patriota no tendrá que presentarse La decisión de saltarse una comparecencia en persona Evita los dramáticos procesamientos que han acompañado a los tres casos penales Que enfrenta el patriota en los que el presidente se vio obligado en medio de estrictas medidas de seguridad A ingresar a una sala del tribunal y se declaró inocente ante una multitud de espectadores Los tribunales de Georgia tienen reglas bastante permisivas con respecto a las cámaras de noticias en la sala del tribunal Y este paso significa que el patriota no tendrá que declararse culpable por televisión Un abogado del patriota también pidió a McCabe que separara su caso de los acusados que han pedido un juicio acelerado Cuyo inicio está previsto para el 23 de octubre Lo que le da al patriota menos de dos meses para preparar una defensa contra 98 La acusación de página violaría los derechos constitucionales federales y estatales del presidente patriota A un juicio justo y al debido proceso legal Dijo el abogado Steve Shadow en un expediente judicial La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fanny Willis Ha dicho que quiere que todos los acusados sean juzgados juntos Y ha pedido al juez que fije la fecha del juicio para todos el 23 de octubre La moción se suma a las disputas legales previas al juicio que han dominado las dos semanas Desde que se presentó la acusación Subrayando las complejidades inherentes a intentar llevar a juicio a 19 acusados a la vez Y presagiando las demoras que se avecinan Mientras los jueces examinan los argumentos en competencia de los acusados El patriota y otras 18 personas fueron acusados a principios de este mes En una acusación de 41 cargos que describe un supuesto plan para subvertir la voluntad de los votantes de Georgia Que habían elegido al demócrata Joe sobre el titular republicano en los comisos presidenciales Varias otras personas acusadas en la acusación ya habían renunciado a la lectura de cargos En presentaciones ante el tribunal Lo que les ahorró un viaje al juzgado en el centro de Atlanta El patriota viajó previamente a Georgia el 24 de agosto Para entregarse en la cárcel del condado de Fulton Donde se convirtió en el primer expresidente al que le tomaron una fotografía policial El caso presentado bajo la ley de organizaciones negativas E influenciadas por chantistas de Georgia Rico Por sus siglas en inglés Es extenso Y es probable que la logística para llevarlo a juicio sea complicada Las maniobras legales en el caso ya comenzaron Al menos dos acusados Han pedido un juicio rápido Y han pedido ser juzgados por separado de los demás en el caso El juez ha fijado la fecha del juicio para el 23 de octubre Para uno de ellos Kenneth Chesebro Un abogado que trabajó en la coordinación y ejecución De un plan para que 16 republicanos de Georgia Firmaran un certificado En el que declaran no realmente que el patriota ganó el estado Y se declararan presidentes del estado Electores debidamente elegidos y calificados Algunos de los otros acusados Están tratando de llevar sus casos a un tribunal federal Un juez escuchó Los argumentos sobre tal petición Del exjefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Medaus Pero el juez no se pronunció de inmediato El patriota El favorito en las primarias presidenciales republicanas del 2024 Ha criticado los casos en su contra Como parte de un intento políticamente motivado De evitar que recupere la Casa Blanca De otro lado, el presidente patriota Expresó su apoyo a las víctimas del huracán Idalia En una publicación en redes sociales Nuestros corazones están con todos los afectados por el huracán Idalia Insto a todos a que escuchen a sus funcionarios locales Presten atención a todas las advertencias Y prioricen su seguridad y las de sus seres queridos Publicó el patriota en su plataforma social He sido testigo del coraje La fuerza y el espíritu del gran pueblo de Florida muchas veces A lo largo de los años Juntos se recuperarán y reconstruirán Pero mientras tanto Estarán a salvo Amor y respeto para todos Dios los bendiga La tormenta azotó la costa del Golfo del Estado del Sol Como huracán de categoría 3 El miércoles por la mañana Provocando hasta 18 pies de agua Que inundaron la costa A lo largo de la región de Big Ben Antes de moverse al noreste Hacia Georgia y las Carolinas Como tormenta tropical Un medio informó Que la tormenta aterrizó en Keaton Beach El miércoles por la mañana Con vientos de 125 millas por hora El informe dice que después De perder energía para convertirse en tormenta tropical Idalia atravesó Georgia y Carolina del Sur Antes de alejarse de la costa de Carolina del Norte el jueves A pesar de dirigirse hacia el mar Idalia Seguía provocando fuertes lluvias E inundaciones repentinas potencialmente negativas El jueves provocando una marejada ciclónica Que podría alcanzar los cuatro pies Según el informe El principal riesgo de inundaciones repentinas En Carolina del Norte Concluye hoy Alrededor del mediodía Concluye hoy Alrededor del mediodía Y la lluvia termina Alrededor de las 7 pm Dijo en el informe Un productor senior del clima El Centro Nacional de Huracanes Dijo que la tormenta Aún podría traer De 2 a 4 pulgadas O más lluvias Se espera que Idalia Produzca cantidades adicionales de lluvia De 2 a 4 pulgadas E incluso Hasta las 6 pulgadas En toda la costa de Carolina del Norte Hasta esta tarde Esta lluvia provocará áreas De inundaciones repentinas Urbanas y moderadas de ríos Con impactos considerables Dijo el Centro en el informe El informe dijo Que dos personas Fueron instadas En accidentes automovilísticos En Florida Durante la tormenta Y un hombre falleció Después de que un árbol Le cayera encima de Georgia El informe también Indicó que las cuadrillas Están trabajando Para restablecer El suministro eléctrico Y aproximadamente 300 mil hogares Y empresas En los estados afectados El medio de comunicación Informó que un roble De 100 años Golpeó parte de la mansión Del gobernador de TLC Durante la tormenta Mientras la esposa Del gobernador Ron de Santis Queisei Y los hijos de la pareja Estaban en casa Pero nadie resultó herido De otro lado El presidente patriota Redobló sus críticas Al gobernador de Florida Ron de Santis Incluso cuando de Santis Se tomó un tiempo Fuera de la campaña electoral Para ayudar a coordinar La respuesta del huracán Idalia De categoría 3 Que tocó tierra El miércoles El patriota Criticó a De Santis Por trabajar En un acuerdo Para aumentar Las tarifas eléctricas De Florida Mientras supuestamente Aceptaba contribuciones De campaña Vinculadas a la industria Así que ahora Se sabe Que el gobernador Ron de Santis Aprobó Innecesariamente Un aumento Del 20% En las tarifas Eléctricas De Florida En la mayor En la mayor historia Con diferencia Después de recibir Una contribución De campaña De 9.5 millones De dólares De la máquina De hacer dinero Florida Power En light Los costos De la energía Han aumentado Desde que Joe asumió El cargo Y acabó Con la producción Nacional de energía El ataque Se produce Meses después De que el Patriota Haya estado Criticando a De Santis Por la peor estafa De seguros Después del huracán De Ian De septiembre pasado El siguiente paso Es la industria De seguros Donde De Santis Cedió la tienda Continuó el Patriota En su publicación Más reciente Los comentarios Del Patriota Se producen Después De que Algunos años Señalaran Que el Patriota Guardó silencio Sobre los preparativos Y la respuesta De De Santis Al huracán Italia esta semana No es mi preocupación Mi preocupación Es proteger A la gente De Florida Estar listos Para partir Y lo hemos hecho Dijo De Santis En un medio Pero el Patriota Ha continuado Con lo que han sido Críticas implacables A su principal rival En las primarias Presidenciales Del partido Republicano En 2024 Sus cifras De campaña Y encuestas Se han estallado Hasta un punto En el que ya No importa mucho Pero que vergüenza Para Florida La publicación Del Patriota En su red social El jueves Concluyó De otro lado Un juez De Georgia Confirmó Que todas Las audiencias Y el juicios Y el juicio Y el juicio Del patriota En el condado De Fulton Se transmitirán En vivo A través Del canal De Joe Del tribunal El juez Del tribunal Superior Del condado De Fulton Scoot McCabe Emitió El fallo Siendo la primera Vez En la historia De Estados Unidos Que se permitirán Cámaras Dentro de una sala Del tribunal Para el juicio De un expresidente La decisión También se ajusta A la política Del tribunal Estatal De Georgia En línea Con el espíritu De transparencia Aquí Hemos estado Transmitiendo En vivo Todos nuestros Procedimientos Principales En un canal De YouTube Proporcionado Por el condado De Fulton Dijo McCabe Y nuestro plan Era hacer lo mismo Con este caso También Así que habrá Un feed De YouTube Todo el tiempo También se permitieron Cámaras Dentro de la sala Del tribunal Cuando se dictaron Las acusaciones Contra el patriota Y 18 coacusados El tribunal Operará la cobertura De YouTube Aunque también Se permitirían Computadoras Y otros dispositivos Electrónicos Todos bajo La regla 22 McCabe También ha permitido Cámaras colectivas Para la televisión Y los medios De comunicaciones Locales El patriota Se declaró Inocente De todos los cargos Y renunció A su lectura De cargos El día de ayer Originalmente Programada Para la próxima Semana Que también Habría sido Televisada De acusaciones De acusaciones De acusaciones De acusaciones